Esta es bien, mamá. Hace varios días, la terramosa Shirley Noriega Tornero de 20 años despertó del estado de coma inducido por los médicos del hospital Cayetano Heridia debido a que recibió varios golpes en el cráneo. Hoy se recupera favorablemente. Su padre, Ackermann Noriega, se mostró muy positivo por los avances de su hija. Sin embargo, mencionó que hasta el momento no es conveniente preguntarle qué fue lo que sucedió aquel 1 de abril. Ha pasado cuidados intermedios, en donde ahora ya se ha recuperado un poco más y ya está hablando, ya está empezando a hablar. Y esperemos que se recupere más y hable y se pueda saber realmente qué es lo que le pasó, quién es el que hizo todo esto, ¿no? Por los médicos que, bueno, nos dicen que todavía no es el momento indicado para poder preguntarle este tema, ¿no? Estos videos fueron grabados por su padre, quien no puede ocultar la emoción por volver a ver sonreír a su hija. Incluso Shirley se anima a hacer señas a la cámara. Esta es bien, ya mamá. Los doctores nos dicen que se va a recuperar, pero lentamente, ¿no? Pero sí se va a recuperar casi a su totalidad. Como se recuerda, la familia de Shirley la buscó por cinco días hasta que su padre encontró el cuerpo en estado de inconsciencia en un hospital de Lima Norte. Lo último que se supo del estudiante era que salió de su casa para realizar sus prácticas pre-profesionales en la agencia Flores. Hasta el momento, lo que sucedió con Shirley en el tramo desde el distrito de La Victoria hasta San Martín de Porres, donde fue encontrada, aún es un misterio. ¡Gracias!